¡MÚSICA! Bueno, aquí hay una mina Bueno, tenemos Los bárbaros que nos están dando Muy por saco Entonces voy a intentar Voy a intentar hacer esta lucha A ver si me sale bien Aunque llevo muy pocas topas Pero yo creo que puedo aguantar Y más con el El primero que tendré Que es echarle el virote De hielo Y con el virote de hielo Feble de oro Desbloqueado Recoge 50.000 unidades de oro En la semana de la fiebre del oro Vale Pues genial Es alta Vamos a intentar conquistarlo Atacar No tiene muchas topas Pero Igualmente Es un rival a batir Lo primero que tenemos que eliminar Cuanto antes Son Las Ya lo diré Justamente estas Las arpías No me salía el nombre Vale Vamos a ver Virote de hielo Me las cargo Aquí hay 29 Y aquí hay 11 Vamos a matar a estas Voy a esperar al final de turno Estos 29 No creo que hagan mucho daño 8 Realmente poco Tú esperate al final de turno Vamos a ver Voy a disparar Y morirán 2 Nada más Bueno Pero no creo que me hagan mucho daño Ahora lo veremos Cuidado que 15 nada más Me acabo de cargar la puerta Vamos a matar cuanto antes a estos Ahí estamos En esta posición La La tejedora Hace más daño Por eso la estoy dejando Así Me debe haber puesto delante Porque va a andar Y va a matar a este Disparale al orco ¿Por qué no? Se va para atrás ¡Qué cobarde! Ah no Qué bueno Se va para atrás Y vuelve Vamos a ver Cuánto daño puedo hacer Morir antes Vale Pues voy a por este Porque no tengo aún el virote No Voy a matar a este Voy a matar al orco Ahí estamos Respondrá al ataque No le va a dar tiempo Vale Yo creía que podía ganar Pero Nunca Está Muy seguro Ante el asunto Eh Bueno O sea Puedo disparar a este Y con el virote de hielo Ahora después me lo cargo O sea Tampoco Ha habido una gran batalla No Pero realmente Ya tenía dudas Era alta El otro lo ganamos Aunque era mortífera Acordaros Pero Está siendo muy duro Muy duro Acabar con Con este enemigo Que los bárbaros Van a ser Lo más difícil Que nos vamos a poder encontrar Ahí estamos Perfecto Para la próxima semana Poder contratar Más tropas Siempre y cuando No venga Otra vez Nuestro querido amigo Vale Y atacarnos Y venga Igual de poderoso Que vino La última vez Que a mí Me ha sorprendido Me ha sorprendido Muchísimo Porque Ya lo dije Digo Lo he visto Muy 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 poderoso Demasiado Para mi gusto O sea Es que Parece imposible No parece imposible No Ya estamos viendo Puede ir más La luz al túnel Al final del túnel Vamos a andar Porque necesito Muchas tropas Por lo menos Una semanita De tropas Yo creo que voy a ver Los incursores Orcos Justamente Antes De Bueno Ya lo que me faltaba O sea Ahora tengo Dos enemigos No solamente uno Tengo Dos Para rematar La cosa Esto puede Verirnos bien O mal ¿Por qué? Ahora os explico Vino mal Solamente Por un sentido Muy sencillo Esto lo necesito Necesito Ocho Me sobra el dinero Todo Mientras que no me gaste Dos Dios Pues nada No voy a construir nada Porque Con esto Voy a poder recuperar Las tropas Que mueran Y en estos momentos Me interesa Si o si Ahora sí Que tengo unas Unas Semana Aún Que no tenía Movimientos No me digas Por favor No No puede ser No tengo bastante Con uno Que ahora Viene este ¿Por qué no te enfrentas ¿Por qué no te enfrentas A los bárbaros? Déjame a mí No vengas Hacia mí Yo sinceramente Lo veo Es que Lo ponen realmente difícil Bueno pues Hala Me queda Una semana Por lo menos Para reclutar algo Pero da igual Si es de level Veintipico Como lo anterior Ahora veremos Si viene hacia mí Si habrá terminado La partida Lo dejaré aquí El episodio será corto No viene hacia mí Vale Perfecto Vale Vamos a ver ¿Qué podemos reclutar? Podemos reclutar Todo esto Lo vamos a pasar Pero realmente Me parece que es Muy poco Vamos a ver Solamente ahí voy a poner La pelea Para que la veáis Como si hubiese ido Contra los bárbaros Otro gallo Hubiese cantado Pero si viene hacia mí Puede que mi amor Lo sé Pico Azul Tenemos que liberar A Esbeltana Pero los orcos Los demonios Pobres excusas Pico Azul Prometo liberar A Esbeltana En cuanto hayamos tomado La última ciudad De los demonios Bueno Yo creo que es el final En el próximo episodio Me ha hecho dos veces El mismo ataque Antes de empezar El ataque Ya me ha cascado Siéntelo a madre Vale Los que disparan Desde lejos Son Es que hay 86 ¿Qué level es? Level 15 Físico Vamos a esperar Final de turno A ver ¿Qué daño hace esto? Bueno Me ha quitado uno Tampoco Es gran Perdida A mí me da miedo Esta Cuando dispare Bueno Vamos a dispararle Quito Crest Nada más O sea que Creo que es poderosa Ha quitado 7 Va por los micrófagos No sé muy bien por qué Bueno Si ya me empieza a sacar Puertas Mal voy Vamos a curar A estos No sé por qué A estos Pero bueno Defender Baila por mí Pero a saco Voy a intentar aguantar Para que veáis Algo Más o menos Decente Cuando antes Matemos a esto Mejor Es que a ver Aguantar contra Los Orcos Vale Pero si ya te viene También El demonio de turno En lugar de ir a por los Orcos Te viene a por ti Vamos Es que oportunidad Oportunidad Lo que se dice No tienes Porque realmente Bueno Me están machacando Literalmente Me están machacando Cuando lo ponga en fácil Va a ser otra vez Repetir lo mismo Que esto A mí también Me cabría un poco Porque Ostras A ver Ya cansa Ya cansa El tema de Tener que repetir Las partidas Aunque han sido Cuatro episodios Pero da igual Son cuatro episodios Y Un poco más Pero Yo quiero que veáis Exactamente Lo que Lo que pasa Que no puede ser Tener que ir así Tan a saco Y veáis la diferencia Que hay entre fácil Y Y difícil Y es más Os voy a comentar Que Las próximas partidas Las voy a ir poniendo En fácil Porque Bueno La dificultad Está siendo Para mi gusto Un poquito Excesiva Es que Los enemigos Son Realmente Difícil Quito uno por aquí Dos por aquí Vamos a ver Sigo sin tener De aquí No Lo tengo en el próximo turno Hombre Voy a decir una cosa Si gano Monta aquí Un monumento Venga Ocho perricos Éramos poco Y Ya sabéis Y parió La burra No sé por qué Me está haciendo esto El 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 ataque Y es que me van a matar Y es por aquí Dos menos Venga Venga Alegría para el cuerpo Ah Y Responden al ataque Aún O sea Responden varias veces Al ataque A ver si muere uno No Dios La puerta Creo que Lo que debía de haber hecho Desde un principio Era esto Haber matado la puerta Cuanto antes O sea A ver Y ahora no me deja atacarla Bueno 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 Esto ya es Tongo Completamente Me ha quitado uno Nada más Yo no le quito nada Esto es impresionante Me ha quedado Me ha atacado también Me ha quitado otro Derriban la puerta Y aquí Ya es el final Porque haga lo que haga Poco voy a poder hacer Ya eh Sinceramente Ya han derribado la puerta O sea Me da igual a quién Voy a congelar a este No es para matar mucho Si no Justamente Para dejar que Me consigue Y congelarlo ahí Que no puedan entrar Ya siguen abriendo Más puertas Venga Y ahora 12 Esto no termina De todo lo que me están metiendo aquí Pero bueno Espero que en nivel fácil Consiga Algo Que yo me pase el mapa No creáis Es que el anterior Ya me fue difícil Pero es que Este ya es Realmente impresionante La dificultad Que está teniendo esto Mátalo Vale Pero estos 12 A saber Que daño hacen Estos se hacían barrido O sea Que los 2 Que estuviesen al lado Iban a recibir Pero el próximo turno Se van a mover estos perros Y realmente Vamos Me van a machacar 3 por aquí Da igual Es que da igual Lo que haga 6 perros más Venga Voy a ir a los perros Esta la voy a convertir Porque realmente Así no hace nada Así sí que podrá hacer algo Pero da igual Yo creo que va a morir Deja de Meter esas puertas Dios mío Las puertas estas Del infierno Que Me ha quitado una Y me ha dejado Ya a punto de que Me muera otra Y se me ha quitado 5 por aquí Bueno Por lo menos Voy a terminar la partida Como tiendo de decir He luchado hasta el final Sabéis Porque es lo único Que he hecho Luchar hasta el final Ahí estamos Vamos a ver Que me hace Me lo mata Le quedan 2 de vida Uy Voy a suicidarme Toma Cero Cero En serio Le he quitado Cero Es que Le he quitado Cero Si creía que tenía alguna posibilidad De ganar Era una tontería Y nada He terminado el mapa Realmente Mal Porque es Normal Lo En la próxima partida Lo voy a hacer En fácil Porque realmente No sé Yo creo que Lo habéis visto La dificultad Ha sido Inmensa Hubiese tenido La oportunidad Si hubiese ido Por ejemplo El El Ya lo diré La de La legión ardiente Hubiese ido A por los bárbaros Me hubiese dejado Equiparme Un poitín más O si Los bárbaros Hubiesen No sé No haber ido Tan a saco Como han ido No lo sé No lo sé Entonces Voy a dejar aquí El episodio Esto ha sido El final Ahora Decisión Pues Ir en modo fácil A ver si No lo podemos pasar En fácil Todo Y después Ya intentaremos Ir Subiendo poco a poco Que a lo mejor En las batallas Me haya equivocado Que hubiese podido Mover las tropas De otra manera Etcétera Y haber perdido Menos tropas Puede ser Pero realmente La dificultad La veo Máxima Muy alta Para esto Yo con la gente Con los amigos Que tengo Que No No están En el canal Pero si que Hablando con ellos Ellos me han dicho Que en modo normal No No consiguen Pasarse el juego Porque Les parece imposible Han llegado Más lejos En nivel normal Más lejos Que yo Eso estaba claro También Pero dicen Que a partir De la tercera campaña Les resulta imposible Y es más Las últimas campañas En modo fácil Me han dicho Que han tenido Que repetir Las partidas Varias veces Para poder Conseguir Superarlo Yo quería Llegar más lejos Tampoco es que Mis amigos Sean unos pros Pero Estoy viendo Una dificultad Que siempre ha tenido Este juego Hay que decirlo Siempre ha tenido Una dificultad Muy alta Este juego Pero una dificultad Bastante elevada Como también Estoy viendo Por ejemplo También en Edgecom Yo estoy viendo Que también tiene Una Una dificultad Bastante elevada Comparada con otros Que En el nivel normal Me parece Mucho más fácil La anterior vez Que lo jugué Que ahora ¿Vale? En el enemy Wisin También me parece Que tiene una dificultad Muy elevada Pero bueno Es asequible En este No La verdad es que no Pero bueno Esto ha sido Hasta ahora Voy a cogerlo Voy a ponerlo En modo fácil Vamos a repetir De nuevo Todo Lo vais a ver Para que veáis Justamente esto Es El cambio De dificultad Que hay En modo difícil Y en modo fácil ¿Es repetir lo mismo? No No es repetir lo mismo Porque quiero Que veáis Que dificultad hay Cuanto cuesta Conseguir las cosas Que tropas Llevan los enemigos Porque A ver Este mapa Me lo pasé Y me resultó Muy fácil Pero claro Me resultó Muy fácil En el nivel fácil Entonces Creo que La subida De nivel Que hay En el juego Es muy alta Te lo pasas Fácilmente En el fácil Y te lo pasas Muy difícil Bueno No te lo pasas En el normal A lo mejor Es cambiar el chip Que es algo Que no hago Pero bueno Esto es todo Espero que os haya gustado Un breve resumen Y lo que me ha parecido Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Ya sabéis En el modo fácil Y como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartirlo con toda la gente Añadirlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Y eso Empezaremos Mira justamente Vamos a empezar El año nuevo En el nivel fácil Se terminó el normal A la porra Nada Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.